Muy buenas noches, todos bienvenidos, nos encontramos nuevamente en Marketing Digital ya en nuestras últimas cuatro sesiones, así que muchas felicidades a ustedes que han logrado prácticamente completar este curso de Marketing Digital, esperando como siempre que todas las clases, todas las actividades que hemos venido desarrollando sean de mucho provecho para sus emprendimientos. Esta última semana vamos a estar desarrollando ya un poco más de contenido relacionados a la parte del cliente, qué es lo que espera el cliente en lo que nosotros vamos a publicar algunos consejos también que estaré brindando miércoles, jueves, para que ustedes los tomen en consideración pensando que usted también puede ser el Community Manager, porque a lo mejor a usted le va a corresponder también realizar ese tipo de actividades, de ir manejando cómo se va desarrollando esa interacción con el cliente, pensar en algunos otros contenidos que puedan cambiarse por otros que sean más atractivos o que sean menos invasivos, dependiendo de cuál sea la actividad que usted pretende desarrollar, de acuerdo a los objetivos que usted tiene previamente establecidos. Recordándole siempre esto, la planeación estratégica juega un papel decisivo en el éxito de las actividades del marketing. En este caso, hablando del marketing digital, por supuesto que las actividades deben de estar muy bien orientadas conforme a esos objetivos que nosotros nos hemos trazado los objetivos de nuestro negocio con los objetivos de nuestra campaña. Deben de estar muy bien interrelacionados para que nosotros podamos tener estrategias más concretas que puedan llevarnos o que puedan atraer, mejor dicho, a más clientes. La idea del marketing digital obviamente es generar esa demanda para que se materialice más adelante en una compra. Así que vamos a arrancar con el contenido de esta noche, solamente vamos a hacer algo por acá, compartir el sonido, permítanme un segundito más, lo voy a poner en serio. Ok, ahí estamos. Gracias, buenas noches Sonia y buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos entonces a iniciar. Cuidado con los micrófonos. Para esta sesión vamos a trabajar sobre mercados objetivos y la segmentación. Esta es una de las tantas actividades que como buenos estrategas debemos de considerar para poder orientar correctamente todo ese esfuerzo que nosotros materializamos en nuestras publicaciones, en nuestras publicaciones. Pueden ser fotografías, pueden ser vectores o dibujitos, como le llama alguien por ahí. Pueden ser videos, pueden ser testimoniales, qué sé yo, lo que a usted se le haya ocurrido. Pero, ojo, es importante que usted reconozca previamente cuál es ese mundo en el que se va a ir a meter con sus campañas. Y a eso le vamos a llamar el mercado objetivo y la segmentación. Así que prestemos atención a este primer video. Cuando tenemos en mente iniciar con un negocio es importante que ya tengamos realizada una investigación de mercados. Es necesario que contemos con esta información porque nos va a indicar quiénes van a ser nuestros públicos objetivos a los cuales nos vamos a dirigir para ofrecerles nuestros productos o servicios. Cuando ya tenemos clara esta investigación es momento de segmentar bien nuestro mercado. Anteriormente en un vídeo les mencionaba que es una segmentación de mercado. En esta ocasión vamos a ver cómo debemos de realizarla paso a paso y qué estrategias podemos utilizar. Normalmente una segmentación de mercado se encarga de dividir a una cierta cantidad de personas en segmentos más pequeños de compradores. Esto pasa porque tienen diferentes necesidades, características y comportamientos. Por lo tanto, es necesario utilizar estrategias diferentes. Sin embargo, para que podamos entender cómo debemos de segmentar un mercado, es importante que sepamos distinguir si es medible, accionable, sustancial o asequible. Pero, ¿qué quiere decir realmente esto? Estas son las cuatro características que definen a los segmentos. Por ejemplo, la segmentación medible es el tamaño del grupo que se va a medir para saber qué tan grande es. La accesible es donde la empresa debe de tener disponibilidad del grupo para que podamos realizar la medición, observación, análisis, testeo y comercialización. Mientras tanto, la sustancial, el segmento debe de ser lo suficientemente grande para que pueda generar la rentabilidad que se desea. Y en la característica de accionable, la empresa debe de permitir aplicar y sobre todo dirigir tanto campañas como estrategias. De esta manera, nuestra segmentación es operativa para la empresa. Al tener claro estos cuatro puntos, logramos obtener grandes beneficios. Uno de estos es la reducción de costos. Como ya tenemos bien segmentado nuestro mercado al cual nos vamos a dirigir, podemos administrar mejor nuestros grupos de consumidores. Por lo tanto, le vamos a dedicar más atención a nuestros públicos objetivos para generar mayores ingresos. La manera en que reducimos estos costos es porque solo nos vamos a enfocar en llamar la atención de las personas que están interesadas realmente en nuestros productos o servicios. Por otro lado, es importante mencionar que si contamos con una empresa pequeña, es necesario que tengamos una buena segmentación. Esto es importante porque hay veces que los recursos son muy limitados, por lo cual se nos dificultaría atender una gran demanda. Sin embargo, hay ocasiones en que la segmentación de mercado puede llegar a ser crítica para estas empresas, ya que comúnmente compiten con empresas más grandes. Pero, para que no se vean afectadas, deben de tener su propuesta de valor bien definida, para que así puedan atender a su público objetivo con más dedicación y dirigirse a un negocio que realmente sea... Sostenible. Es por esta razón que existen varios criterios que son considerados esenciales y por los cuales debemos de segmentar un mercado. Por ejemplo, aplicar estrategias de marketing personalizadas. Si conocemos cuáles son los intereses, motivaciones o preocupaciones que están teniendo nuestros consumidores, tenemos muchas más posibilidades de influir en su comportamiento. Por lo tanto, cuando nuestros mensajes hacen referencia a lo que realmente les llama la atención, hacen que se vinculen más y se identifiquen con nuestra marca. Identificar a nuestro público objetivo y sus necesidades. Uno de los propósitos que tiene la segmentación de mercado es que podemos saber cuáles son los deseos, emociones y necesidades que están presentando nuestros clientes potenciales y reducir costos. Como les comentaba anteriormente, cuando ya sabemos cómo se realiza una segmentación de mercado, podemos entender cuáles son los nichos que podemos aprovechar y cuáles simplemente no, ya que es importante que tengamos en mente que no todos los consumidores tienen los mismos intereses. Ahora mencionemos cómo debemos de hacer una segmentación de mercados. Primero debemos de considerar los criterios generales. Este criterio nos va a mostrar cuáles son las características socioeconómicas y demográficas de los prospectos o de los clientes. Es sencillo de realizar. Las características socioeconómicas son tres niveles, alto, medio y bajo. Mientras que las demográficas es la información general sobre un grupo de personas, las cuales pueden ser la edad, género, residencia, etc. Luego debemos elegir el mercado objetivo. Es importante que definamos a quién le vamos a ofrecer nuestros productos o servicios. Esto ya lo mencionábamos al principio. Por ejemplo, si queremos vender un producto del ramo cosmético de un alto nivel, el mercado objetivo será mujeres de media edad con una renta más elevada. Como tercer punto se encuentra el perfil de consumo. Se considera la forma como el sector se va a relacionar con el mercado. Aparte, reconoce cómo está haciendo el comportamiento de los consumidores cuando se trata de comprar un determinado producto o simplemente contratar un servicio. En este caso, el estudio deberá considerar variables como estilo de vida, gustos y preferencias, opiniones y hábitos de consumo. Es importante resaltar que la investigación del perfil de consumo debe de ser hecha considerando el segmento seleccionado anteriormente. Cuarto punto, diseñar la estrategia de marketing. Ésta debe ser ajustada a las necesidades de la empresa y sobre todo del mercado para que exista una coherente relación entre la producción y el consumo. Para eso es necesario que consideremos la mezcla de mercadeo. Y como último punto tenemos la venta del producto o servicio. Si todos los pasos anteriores se cumplieron con gran éxito, es hora de vender el producto o servicio en el segmento de mercado. También es el momento de ampliar las ventas y buscar nuevos horizontes. ¿Qué piensas sobre la segmentación de mercado? ¿Crees que puede ser interesante para las empresas realizar una investigación de mercados para poder llegar a sus clientes potenciales? Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios. Esto sería todo de mi parte, espero que esta información te sea de muchísima ayuda. Compártela en tus redes sociales para que cuando tenemos en mente. Muy bien, ahora que tenemos todavía con mayor claridad a qué se refiere con esta parte de la segmentación, vamos a hablar un poco acerca de este personaje que es uno de los protagonistas principales de nuestro negocio, de nuestra película. Y nos referimos al consumidor, nos referimos también al cliente. El cliente puede ser no directamente un consumidor, sí, porque puede ser un intermediario. Pero hablando un poco del consumidor, nos referimos a aquella persona que va a utilizar el producto o servicio y que no lo adquiere con fines de reventa. Se suele llamar también el usuario final. La última parte de todo este proceso de venta llega ahí. Adquiero el producto y yo lo voy a consumir o yo lo voy a utilizar. También nos vamos a referir al comprador. El comprador es el cliente, es el individuo, puede ser también una organización que adquiere el producto o servicio de manos de un vendedor y puede tener dos categorías. Puede ser cliente o puede ser un comprador comercial que adquiere el producto con fines de reventa. Y el cliente final que adquiere el producto para consumo o entrega a un usuario final sin un interés comercial. Entonces yo le dejo la pregunta. ¿Usted tiene definido quién es su consumidor? ¿Usted tiene definido quién es su comprador? ¿Usted tiene definido quién es su cliente? Así también preguntarse de aquellos que concretan la venta, es decir, aquellos que tienen el poder adquisitivo, serán ellos los que van a utilizar el producto. Yo ya les puse algunos de los ejemplos que de repente puede ser de que yo, que soy el, voy a poner un ejemplo, yo soy cabeza de hogar y yo soy el que tengo la decisión final al momento de la compra. En mi cabeza empiezan a girar una serie de situaciones que me van a motivar. Y ya vamos a hablar de esa parte de la motivación que tiene el cliente. No necesariamente yo lo voy a usar, pero como yo estoy influenciado por todas estas campañas, me llevan a concretar esa parte de la venta. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿ustedes ya tienen definido ese mercado a donde van a orientar sus campañas? Porque si no lo tienen, por supuesto que estas actividades nos sirven a nosotros para que las podamos realizar. Entonces, vea con atención, usted tiene que hacer un estudio de mercado. Y así es como inició nuestro video. Tenemos que trabajar en un estudio de mercado para poder establecer todas esas variables, saber cuáles son nuestros grupos objetivos, la edad, cuáles son las costumbres, la parte cultural, para que podamos nosotros tener éxito en lo que vamos a llamar el comportamiento del consumidor. Hágase usted su propio análisis, su propio examen de conciencia. ¿Qué actividades desarrollo yo para poder comprar algo? Nosotros vamos a definir como el comportamiento del consumidor todas aquellas actividades que pueden ser internas y que pueden ser externas de una persona o de un grupo de personas que van dirigidas hacia la satisfacción de sus necesidades o de sus deseos. Ya sabemos de que los deseos y las necesidades no necesariamente pueden estar vinculadas. Algunas veces los deseos obedecen a situaciones puramente emocionales que van a satisfacer una necesidad, por supuesto. Pero cuando nosotros hablamos de necesidades nos referimos a aquellas necesidades puramente básicas de los seres humanos. Este comportamiento de la existencia de una carencia, o sea que me falta algo, me hace que yo reconozca una necesidad. Y en ese momento cuando yo reconozco que hay una necesidad, empiezo a buscar las diferentes alternativas para satisfacerlas. Y aquí viene el momento de la decisión de compra. Dentro de ese proceso de decisión y compra, también hay una evaluación mental que se hace antes, durante y después del proceso de compra. Póngase usted en los zapatos del consumidor. Le están ofreciendo algo que usted, hablemos de un arbolito de Navidad, ahora que ya nos acercamos a esas bonitas fiestas. Tal vez usted no lo necesita, tal vez usted va a sacar el del año pasado, o a lo mejor no lo va a utilizar definitivamente y ha decidido no decorar nada. Pero existen ciertas variables que empiezan a jugar allá adentro de su cerebro y usted evalúa y dice, no, yo no lo voy a utilizar, yo no lo voy a comprar. Pero viene otra parte externa o viene cierta presión de grupo que hace que nazca esa necesidad. Y entonces usted la va a tener que satisfacer y empieza a hacer esta evaluación. Antes, cuánto cuesta, de qué tamaño lo quiero, a dónde lo voy a colocar, cómo lo voy a transportar, después dónde lo voy a guardar, durante. Ya lo compró y empieza, sigue viendo ofertas y empieza a pensar, quizás este me hubiera salido más barato, mejor lo hubiera comprado nevado, mejor lo hubiera hecho verde, etc. Y viene el después, ya una vez está colocado el arbolito decorado y todo, no, no me gusta del todo, siento que pagué mucho o recibí una ganga. Todo esto forma parte de lo que llamamos el comportamiento del consumidor. Para que nosotros podamos tener una forma técnica de evaluar el comportamiento y tener un porcentaje bajo de equivocación, nosotros desarrollamos algunas técnicas de evaluación dentro de los focus groups. Entonces podemos decir, bueno, ¿quiénes son las personas que van a comprar árbol de Navidad? Identifiquemos, bueno, si el producto va a costar, por decir algo, 100 dólares, es un producto que no es tan económico. Es un producto que posiblemente está destinado para la clase media. ¿A dónde yo lo voy a vender? Es en un centro comercial. No lo voy a ir a vender a la calle, sino que lo voy a vender en un centro comercial. Entonces le vamos a subir un poquito. ¿Quiénes son los que llegan al centro comercial? Y usted empieza a desarrollar una serie de preguntas para que más adelante reúna a esos consumidores que tienen esa característica o esa conducta para que nosotros podamos tener un margen más estrecho de equivocación. Porque, por supuesto, nos podemos equivocar. Entonces, para nosotros es determinante y es preciso entender al consumidor. Es bastante complicado. Para comprender al consumidor es necesario que nosotros elaboremos un cuestionario. Yo le voy a dar una guía. Esto no es como los mandamientos del marketing que están escritos en piedra y no nos tenemos que salir de aquí. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer adecuaciones de acuerdo a nuestro producto, a nuestro servicio. Pero generalmente debemos de preguntarnos qué compra, quién compra, por qué compra, cómo lo compra, cuándo compra, dónde compra, cuánto compra y cómo utiliza esa compra. Todas estas preguntas nosotros no las hacemos para tratar de comprender cuál es el comportamiento que va a tener el consumidor. Y repito nuevamente, esto va a reducir la derecha, que nosotros nos podamos equivocar en una campaña. Cuando nosotros tenemos también, que en este caso es muy apropiado la parte de conocer qué hace la competencia, nosotros podemos distinguir algunas de estas interrogantes en sus campañas. Vemos hacia quién va enfocado, a qué horas hacen las publicaciones, a quién van dirigidas esas publicaciones, por qué tendría que comprar XYZ producto, cuál es la forma de la compra. Si usted se va a dedicar, por mencionar algo, a Marketplace, tenemos un gran bombardeo a toda hora de publicaciones. Creo que ya la mayoría de esto ya lo conoce. Conociendo esto, ¿a qué horas podría publicar yo algo en el Marketplace? Por supuesto que cada uno de ustedes tiene una característica, tiene productos, tiene servicios que son muy particulares. Entonces ustedes tendrían que ver, si yo quiero retomar la parte de los productos típicos, ¿a qué horas podría generar algún tipo de deseo, de antojito para que las personas vayan a comprar? A lo mejor podría ser a las 3 de la tarde, si nosotros vamos a tener algún tipo de servicio a domicilio, colocar todas esas alternativas, recordándole que no solamente debemos de apostar al producto, sino a las características y cómo esto va a satisfacer una necesidad, un deseo del cliente bien particular. Porque ya sabemos, afuera hay una infinidad de alternativas de productos, de servicios que el cliente tiene donde escoger. Pero para que lo escoja usted, definitivamente tiene que tener algo que le vuelva diferente. Y a eso nos referíamos nosotros con la famosa diferenciación. Cuando ya hemos comprendido algunos de estos aspectos de cómo funciona el cliente, vamos a hablar nosotros acerca de las orientaciones de compra. Las orientaciones de compra están relacionadas con la parte económica, con la parte psicológica y con la parte motivacional. Lo vamos a traducir al buen salvadoreño. Orientación económica. ¿Cuánto es el presupuesto que yo tengo? Si bien es cierto, muchas veces se rompe ese paradigma o se rompe esa premisa de cuánto dispongo yo para gastar, les recuerdo que en algunas ocasiones el hecho de tener un deseo o que la compra vaya enfocada. Es decir, cuando yo como cliente me enfoco en satisfacer una necesidad que va a ir a alimentar mi ego, la parte económica muchas veces sale sobrando. Por eso es que en la sociedad consumista, como nuestra sociedad salvadoreña, es bastante habitual que vivamos todo el tiempo bien endeudados porque anteponemos nuestra necesidad, nuestro deseo de satisfacer esa parte que es muy emocional ante una situación económica. Es decir, el dinero no me importa, yo me lo merezco y yo me lo voy a comprar, o yo para eso trabajo tanto o yo veo cómo después lo voy a pagar. Entonces, hay que pensar nosotros también en esta parte. No lo podemos dejar de todo así, ni podemos asumir que el comportamiento de todos los salvadoreños es igual. Entonces, debemos de tomar en consideración esa primera parte que es la económica. La segunda, que es la orientación psicológica, está relacionada con algunos aspectos y lo voy a definir únicamente en la parte experiencial, cómo ese producto o cómo ese servicio ha venido a cambiar algo en mi pensamiento, en la parte de cómo esto es funcional y que esto puede generar una dependencia hacia determinada marca o hacia determinado producto. Esa condición psicológica ya la vamos a ver más adelante, les tengo un video también para cerrar esta clase bien interesante, relacionada a esa parte de la psicología del cliente. Esto ha venido estudiándose hasta llegar al enfoque de la parte neurolingüística, de la programación neurolingüística que nosotros en marketing hemos desarrollado y vemos cómo implantamos en el cerebro de las personas esa dependencia hacia determinadas marcas o productos. Y finalmente, la orientación motivacional. ¿Qué es lo que realmente me mueve a hacer eso? En algunas ocasiones puede ser por una condición de que me pongo en competencia con alguien. Es decir, aquí viene la parte de uno de los, como le llaman los pecados capitales de la envidia. Ella que lo tiene y yo lo quiero. Entonces se vuelve en una, se convierte, perdón, esto en una motivación que puede ser negativa. Y eso viene a votar las otras dos, la psicológica y la económica, porque ya está luchando con algo que tiene que ver con un aspecto puramente primitivo del individuo. Allá donde se recuerdan que les hablé del cerebro triuno, en la parte así muy primitiva de nuestro cerebro se dan este tipo de impulsos. También pueden ser del tipo positivo, que cuando yo veo algún producto que realmente me está llamando, yo digo, bueno, le voy a dar la oportunidad para hacer un cambio en mi vida con este producto. Esto se puede referir a productos de belleza. Por ejemplo, si usted cambia un champú, yo sé que para la mayoría de mujeres es bastante determinante un cambio en sus hábitos de belleza. El cambiar un champú podría ser una situación muy traumática para muchas personas, porque dicen, no, no me puedo arriesgar, mi cabello lo tengo bien lindo. En el caso de los cosméticos, entonces hay algo que es muy positivo en la parte de la orientación motivacional que está ligado a eso. Y a veces nosotros no queremos dar la oportunidad de algo. Igual puede ocurrir con la parte alimenticia. Nosotros en la parte alimenticia nos acostumbramos a comprar alguna marca de margarina, alguna marca de aceite, inclusive con algunos utensilios que utilizamos en la cocina, preferimos algunas marcas sobre esta, porque tenemos también esa parte de la experiencia, pero nos sentimos también motivados porque con esta cocinaba mi mamá, con esto hacía la comida mi abuelita. Entonces hay algo que tiene que ver con esa parte de las emociones. Esas tres orientaciones de compra nosotros también las tenemos que poner dentro de nuestro examen que vamos a hacer al momento que estamos estudiando a nuestro consumidor. Por supuesto que para diseñar las encuestas de preferencias tendríamos que entrar a otro curso, pero usted no pierda de vista que existen estas tres orientaciones. Luego entramos al proceso de desigualdad de compra. Ya someramente les había mencionado cómo se dan estos procesos. Primero, yo reconozco que hay una necesidad que debo de satisfacer. Algunas de las necesidades tienen una relación estrecha con un problema. El problema se refiere a un X o alguna condición existente porque yo necesito resolverlo. Y para resolverlo tengo que adquirir algunas actividades que no están contempladas dentro de mis actividades diarias. Entonces, cuando yo veo que existe ese problema, yo hago procesos de evaluación. Estos procesos de decisión de compra normalmente se dan en una forma circular, no son estáticos. Quiere decir que el reconocimiento puede surgir en cualquier momento, aun que yo ya haya adquirido un producto o servicio. Posterior a ese reconocimiento del problema, yo busco información. Entonces, mis queridísimos amigos, amigas de marketing digital, ¿a dónde voy a buscar la información ahora? En la I, Google. Entonces, ya sabemos de que la característica de nuestros posibles consumidores, clientes, están siendo satisfechas a través de nuestro teléfono celular. Es ese el medio que utilizamos más frecuentemente. Cuando nosotros tenemos acceso más a la información y le preguntamos al cliente que cómo se dio cuenta de la promoción, por decir algo, nuestros clientes vienen y nos dicen, lo vi en internet. Ya aquello de que me contó alguien o me recomendó alguien, va quedándose desplazado porque ahora somos personas más autónomas en el sentido que la información la vamos a buscar nosotros mismos. Se le arruinó un chorro, entonces usted entra a Google, va a YouTube, cómo reparar un chorro y le salen ahí el montón de tutoriales de cómo hacer una reparación. Bueno, es más, hay algunos médicos que se quejan porque le dicen, mire, cuando llegan a pasar a consulta, esto por algunas pláticas con algunos médicos, llegan y me comentan que muchos pacientes le dicen, mire, fíjese que creo que tengo apendicitis. Y para que uno llegue con esos términos donde el médico, ay, cuénteme, ¿por qué dice usted que tiene apendicitis? Es que fíjese que yo vi, ya no es aquello de que es que lo mismo le pasó a mi compadre, sino es que fíjese que yo lo busqué y los síntomas que aparecen son de una apendicitis. Entonces, esta parte de la búsqueda de la información también se da de una forma constante, de una forma circular, en la cual la persona va y viene a diferentes sitios web en búsqueda de la solución a su problema para satisfacer una necesidad. Pasamos a la parte de la evaluación de las alternativas. Yo, en algunos procesos, o sea, yo hablando como consumidor, en algunos procesos empiezo a ver qué alternativas me ofrece este con el otro, por qué este está sobre aquel, cuál es el factor precio, y hay una serie de elementos que yo voy a contemplar para poder tomar una decisión. Y a eso nosotros le llamamos un proceso de evaluación. Es decir, hay una serie de criterios que yo empiezo a calificar para saber cuál es el que más me conviene de los que ya existen. Una vez hecha la evaluación, ¿qué es lo que sucede? Llevo al proceso de la decisión de compra. Y es aquí donde yo voy a adquirir el producto o marca que es seleccionado. Ahora, esta parte de la decisión de compra, y por eso quise activar este puntero láser, para nosotros en el área digital es bastante complejo. Porque ya cuando las personas hemos decidido comprar algo y si hay alguna proforma, algún contacto, que miren, mándenme un mensaje directo o algún mensajito de WhatsApp o algo, muchas veces se llega a la decisión o notamos nosotros la decisión, pero más adelante de repente el cliente como que vuelve a la fase de evaluación. No, ¿por qué? Porque cuando la persona le comenta, mira, fíjate que ya pedí esto a tal lugar, alguien le dice, no, hombre, mira, no lo hubieras pedido ahí, fíjate que a mí, y empezamos nosotros a recibir, mire, ya no voy a querer el pedido, y a usted, mire, pero fíjese que yo ya se lo despaché, etc. No vamos a hablar nosotros del tema de las objeciones, pero sí llama mucho la atención el hecho que en la parte de la decisión de compra, especialmente en el área digital, se ve más afectada que en la parte presencial. Es decir, cuando se viene a materializar esta compra. Y finalmente llegamos a la utilización del producto y la evaluación post-compra. En esta parte de la utilización del producto viene la famosa experiencia del cliente. Si usted recuerda, cuando hablábamos nosotros de cómo crear y aplicar exitotamente la promesa de marca, hay un punto bien, bien importante que está relacionado a la diferenciación de la competencia, y es cuando el cliente ya probó el producto. Después de que el cliente logró sentir que usted tiene el producto ideal para él, o el servicio ideal para él, el cliente hace esa evaluación post-compra. Por lo tanto, es necesario, considero siempre, que haya un proceso de post-compra, ese seguimiento que nos lleve a nosotros a la certeza de que todas las actividades previas que hicimos a despachar nuestro producto, que nuestro producto llegó a las manos del cliente, realmente cumplen con esa promesa de marca. Porque nosotros no queremos un cliente para una sola vez, sino que lo que necesitamos es que este cliente tenga ese compromiso con nuestra empresa, con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestro servicio. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y recuerda, en las clases anteriores habíamos hablado que hay que trabajar en la construcción de la promesa de marca. Esto es sumamente importante en todo momento con el consumidor, porque es la única forma como nosotros logramos, con toda la certeza, que lo que transmitimos en nuestra campaña digital es como realmente lo está percibiendo el cliente. Quiere decir que hay una coherencia de todo lo que yo dije, de todo lo que yo dije en este, y es lo que volvió a mí único y diferente. Muy bien. ¿Qué otras influencias tenemos nosotros en el proceso de compra? Para ir cerrando esta parte, comentarles. ¿Existen algunas variables externas dentro de todo este proceso que vale la pena mencionar? Entre estas, nosotros tenemos el entorno económico, el entorno tecnológico, el entorno cultural, el medio ambiente, la clase social, los grupos de referencia, entre ellos, la familia y las influencias personales. ¿Y cómo puedo hacer yo para manejar estas variables externas? Pues déjeme comentarle, y esto podría ser un tema de discusión más adelante, que hay una herramienta que se llama análisis PESTEL, que este análisis PESTEL, ya se los había yo comentado previamente, que se refiere a la evaluación de los entornos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. Estas variables externas pueden ser controladas por nosotros mediante un estudio previo de mercado. entonces, vale la pena que dentro de todo nuestro planteamiento estratégico, nosotros podamos tener un análisis PESTEL. Miren, pero que es un montón de trabajo que tenemos que hacer. Sí, es un montón de trabajo que hay que desarrollar, porque estamos hablando nosotros de actividades planificadas del marketing estratégico. Recuerden, cada acción que usted hace, y aquí no encuentro la forma de decírselos, pero no quiero parecer pesado, no importa si usted es la única persona que trabaja para la empresa, y por eso vuelvo a repetírselos, tiene que ponerle un salario a lo que usted hace. ¿Cuánto cuesta su hora de trabajo? Todo esto nos sirve a nosotros dentro de nuestro planeamiento estratégico para poder obtener los costos y poder medir el impacto de la inversión que nosotros estamos haciendo. ya vimos algunos medidores o algunas métricas que nos permiten a nosotros saber cómo pueden ir evolucionando todas estas actividades que yo desarrollo en el marketing digital. Ya hablamos de algunas herramientas, del Google Analytics y algunos otros, pero también es importante considerar el famoso ROI, que es el regreso de la inversión o el retorno de la inversión. Este retorno de la inversión nosotros lo debemos de tener calculado para que no vayamos a estar nosotros tirando el dinero en actividades que a lo mejor no representan ningún tipo de ganancia para nuestro negocio. Para nosotros cada centavo cuenta. Así que ojo con esa parte. Las variables externas las podemos controlar, a través de la parte analítica mediante el desarrollo o la utilización mejor dicho de la herramienta PESTEL que es las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales. Así que ojo con esa parte. Sí podemos tener ese control sobre las variables externas. en cambio con las variables internas que son algunas actividades muy subjetivas. Mire que esto del subjetivismo tiene que ver de cómo yo amaneco un día y eso no quiere decir que yo sea lunático o que yo sea bipolar o que de repente amanecí del lado equivocado de la cama o que me levanté con el pie izquierdo o que se me atravesó un gato negro. Estas variables son subjetivas. Como seres humanos nosotros manejamos muchas emociones y la parte emocional influye directamente en el proceso de compra. Cuando vamos nosotros enojados por ejemplo al mercado o al supermercado o que vamos preocupados porque no sabemos si nos va a alcanzar los 100 dólares que llevo en la bolsa y uno empieza a decir antes con 100 dólares yo hasta tenía que pagar Uber y ahora con 100 dólares hasta en bus me puedo ir porque unas 3 bolsitas llevo todas esas situaciones emocionales influyen directamente en el proceso de compra pero hasta cierto punto nosotros podríamos conocer estas variables internas como siempre haciendo encuestas de satisfacción del cliente para saber qué es lo que le motiva qué es lo que le gusta de algo preguntarle a lo mejor si nuestra publicidad digital le genera algún tipo de tristeza de nostalgia de alegría todas esas emociones podría ser de ira podría ser de alguna molestia podría ser de cólera todas esas motivaciones van a influir en el proceso de compra o dígame si no es así yo puedo tener bueno todos tenemos necesidades de comprar por ejemplo carne al menos de que usted sea vegetariano pero la alimentación en general entonces yo a veces no compro la comida con tanto agrado lo compro porque ni modo tengo que comprarlo entonces cómo está en ese momento mi motivación puede ser como les decía de que yo esté triste porque me va a tocar invertir 100 dólares en la comida pero bien me podría comprar una camisa que vi que cuesta 45 dólares pero no tengo que comer ok entonces ahí hay una influencia relacionada con esa parte emotiva la otra la parte de las actitudes las actitudes pueden predisponer a una persona cuando hablo de la predisposición la actitud puede ser positiva o puede ser una actitud negativa las actitudes y cómo las podemos medir nosotros a veces en esta parte digital cuando nosotros estamos en interacción con nuestros clientes de repente podemos recibir algún mensaje mire por favor atiéndame le quiero comprar entonces dice cuando la actitud de este cliente es bien beligerante o sea está peleando tengo que tener cuidado con este cliente tiene una actitud positiva de compra pero también está generando algo muy belicoso o de repente el cliente usted lo siente mire por favor atiéndame usted empieza a sentir como que este cliente está quizás algo triste algo le sucede la otra parte es relacionada al comportamiento si ya es nuestro cliente habitual y nosotros tenemos este detalle de la actividad del cliente sabemos cuál es su comportamiento de compra a mí la señora de la tienda por aquí cerca de mi casa yo pasaba los martes y los jueves y normalmente le compraba donas y le compraba una bolsa de quesitos martes y jueves de repente dejé de pasar el jueves y ya solo llegaba el martes inmediatamente la señora me dijo mire que le ha pasado que ya no lo he visto y yo en mi mente si solamente estoy pasando una vez a la semana he tenido que reducir mi presupuesto por cuestiones de salud vea porque estaba comiendo demasiado pan y me estaba haciendo muy gordito entonces yo dije no voy a tener que cambiar ese comportamiento pero la señora que es muy observadora empieza a ver un cambio en mi comportamiento en un hábito que yo tengo de compra ¿podemos monitorear eso? por supuesto que sí cuando usted ya tiene a sus clientes bien establecidos usted puede determinar el comportamiento de ellos la otra parte de las variables internas está relacionada perdón con el aprendizaje el aprendizaje tiene que ver mucho con la experiencia y la parte psicológica es decir de qué forma este producto afectó mi vida y lo digo así mi vida en general porque usted tiene una usted tiene una experiencia cuando usted compra un producto usted dice este producto sí me gustó esta gente me atendió súper bien y uno va logrando ese aprendizaje que más adelante esta forma de cómo aprende el cliente nos sirve a nosotros también para fidelizarlo a nuestros productos y servicios los estilos de vida los estilos pueden cambiar los estilos cambian en función de la competencia y la envidia que puedo tener yo con determinadas personas eso puede presumir un cambio por ejemplo de domicilio yo no quiero vivir en esta colonia porque yo ya siento que soy de otro nivel tiene que ver también con la llegada de más miembros de la familia cuando ya nos volvemos padres cuando nos volvemos abuelos cuando nos volvemos tíos a diferencia de cuando éramos hijos todas estas variables internas si pueden ser cuantificadas pueden ser también cualificadas es decir mediante una encuesta donde nosotros veamos aspectos puramente cualitativos de nuestro consumidor si la podemos tener bajo control y esto es bien importante que también le hagamos una apuesta técnica en la forma como está comprando nuestro cliente así que ahora si lo voy a dejar con este interesante video para que usted se le pegue bien lo que acabamos de hablar sale video ¿sabías que mientras más opciones tenemos más infelices somos con la opción elegida? pero ¿acaso esto tiene sentido? por ejemplo si voy a la tienda y quiero comprar el mismo aderezo de siempre debo ser capaz de hacerlo ¿cierto? a pesar de que existan miles de otras opciones en el mercado uno quiere sentir que tiene libertad de elección y por ende uno pensaría que esto nos hace felices en este video te presentaré que esto no siempre es el caso y me gustaría mostrarte el ejemplo utilizado por el autor Barry Schwartz en su libro Paradojas de Elección del año 2004 Barry comentaba en el libro que durante su juventud cuando iba a una tienda a comprar pantalones él apenas tenía unas cuantas opciones de modelos a elegir solo había una o dos opciones y hasta eso no eran cómodos los pantalones pero sabía que podía amoldarlos con el tiempo la compra de estos pantalones no era algo que estuviese en su mente mucho tiempo y eso lo ponía contento ahora cuando va a una tienda pasa alrededor de una hora eligiendo un pantalón entre muchas opciones y cuando finalmente tiene su elección se encuentra un tanto insatisfecho debido a que quizás no se ajustan a su gusto del todo y encuentran siempre detalles por aquí o por allá y piensa hay tantas opciones en el mercado debería ser capaz de encontrar mi pantalón perfecto a lo que necesito y por eso comienza un pensamiento que lo abruma y lo hace dudar sobre si debe elegir un tipo de pantalón diferente esto finalmente lo lleva a no estar feliz con su decisión a pesar de tener más opciones todo esto puede dividirse en cuatro ideas diferentes a esto se le llama paradoja de opciones o en otras palabras el por qué no eres feliz con tus decisiones la primera idea se llama parálisis no sé cuántos de ustedes haya o esté jugando Pokémon pero siempre al principio del juego te dan la posibilidad de elegir uno de tres Pokémon y esta decisión puede resultar muy difícil para algunas personas ahora imagínate qué pasaría si nos dieran la posibilidad de elegir uno entre 30 Pokémon iniciales esto puede llegar a ser muy abrumador para la gran mayoría a esto se le llama parálisis y es cuando te dan muchas opciones y no sabes cuál en verdad elegir y puede llegar el punto de no querer elegir nada por tanto esfuerzo que requiere de tu parte la segunda idea se le llama costo de oportunidad regresando a nuestro ejemplo de Pokémon después de que elegiste a uno muchas personas comienzan a pensar cómo es que quisieran haber elegido otra cosa en vez de lo que eligieron ya que es muy fácil solo pensar en las cosas buenas de lo que se dejó pasar al tener otras opciones esto nos hace impacientes y nos exaspera en nuestra mente con ideas de que nos perdimos de la oportunidad de elegir cualquier otra cosa por eso el costo de oportunidad puede llevarse el que tan feliz nos sentimos con la decisión actual al pensar en lo que dejamos pasar por ejemplo hay personas que pasan horas viendo videos aquí en youtube sobre el color de iphone que deberían elegir y finalmente terminan un poco decepcionados cuando van a la tienda y no pudieron conseguir el color plateado porque estaba agotado o por cualquier otra situación y tuvieron que conformarse con el color negro ¿te acuerdas de aquellos días donde solo podías conseguir un teléfono en un solo color? pues en ese tiempo no había quejas porque no tenías opción la tercera idea se llama aumento de expectativas ¿te acuerdas del ejemplo de los pantalones? pues ahora las expectativas de cómo deben ser de perfecta las cosas han subido radicalmente muchas veces terminas diciendo estás en busca de pantalones perfectos quizás no te sirven si es que te aprietan aunque sea un poquito y pensas que esto no es suficiente ya que existen tantas otras opciones como para encontrar aquello que sí sea perfecto y finalmente de todo esto nos lleva a la autoculpa por ejemplo cuando un estudiante debe elegir una carrera o licenciatura debe hacerlo entre cientos de opciones y muchas veces entramos en el proceso de parálisis pensamos costos de oportunidad quizás pensamos no debí de elegir esto o no debí elegir el otro y esto nos lleva finalmente a culparnos a nosotros mismos por una mala decisión ok ya te conté todos estos puntos pero ¿qué tiene que ver todo esto con el marketing? pues bueno debes saber que debes minimizar al usuario el número de opciones disponibles y también tienes que saber que existen dos tipos de personas al momento de enfrentarse a las opciones existen los usuarios maximizadores y los usuarios satisfactores los maximizadores son personas que exhaustivamente buscan llenarse de información entre todas las opciones posibles buscando cualquier pequeño detalle de información para realizar así la mejor elección estas personas usualmente son los más propensos a sentir los cuatro puntos ya vistos de la paradoja de las opciones ya que consume mucho de su tiempo para terminar con pensamientos de arrepentimiento o duda ante su elección llevándolos a la insatisfacción mientras que los usuarios satisfactores son aquellos que se conforman con la opción lo suficientemente buena para ellos estas personas tienden a estar más contentas con sus elecciones y pasan menos tiempo pensando en las opciones por eso el punto clave para el marketing es que no es necesario solo ser o buscar a las personas satisfactores o terminar eligiendo o ser atender a uno u otro sino darse cuenta cuál es el contexto que aplica a tu consumidor o a ti mismo y esto es la paradoja de elección o la respuesta a la pregunta del por qué uno es infeliz con las decisiones que uno toma ¿conoces a alguien que sea un maximizador? compárteles esta información seguramente les gustará observa nuestros demás videos de marketing digital y no olvides suscribir ajá ¿qué les parece? es decir toda esta parte psicológica y los estudios nos tienen que traer a nosotros a pensar bien qué es lo que vamos a hacer y todo esto se tiene que materializar en un punto de partida este punto de partida está relacionada con la parte de la planificación estratégica que debemos de desarrollar preguntémonos ¿cuáles son sus necesidades? estamos hablando puramente de marketing no me vaya a salir usted que tiene otras necesidades ¿cuál es la actividad que realiza? y tu producto ¿cuál es? ¿quién es tu público objetivo? ¿cuál es tu ámbito territorial de actividad? ¿cómo se vende tu producto o se contrata tu servicio? ¿qué es lo que ha hecho hasta ahorita en internet hasta ahora y cómo le ha funcionado? ¿ya se habla de su marca de su producto de su servicio en internet? ¿dónde? ¿y qué se dice de eso? ¿quién es su competencia? ¿y qué hace ahí en el mundo digital su competencia? ¿qué hace tu competencia en las redes sociales? ¿cuáles redes sociales utiliza? ¿cómo lo hacen? ¿qué tienen ustedes de diferente a las otras empresas de su sector? todas estas preguntas es para nosotros un bosquejo un borrador de lo que debemos de tener en nuestro planeamiento estratégico del marketing digital posiblemente usted no lo había pensado o a lo mejor había dicho no hombre si eso de hacer marketing digital es de cualquiera eso de hacer video no hombre si yo aquí lo voy a hacer sí por supuesto que lo puede hacer y ahora con esta información déjeme decirlo usted lo va a hacer mejor casi segurísimo como que me llamo Boris Lemus no me voy a equivocar en que si usted aplica todas estas preguntas se para toma aire y dice ¿a dónde estoy parado hoy? ¿qué es lo que yo pretendo hacer? ¿cómo lo he venido haciendo? vamos a migrar ya a estrategias de marketing digital mucho mejor organizadas dirigidas ¿quiere hacer un estudio de mercado con sus clientes actuales? anímese a crear una encuesta en línea ahora es sumamente fácil lo puede hacer por whatsapp lo puede hacer con google forms lo puede hacer con encuestas online solamente tenga el cuidado de preguntar estrictamente lo que usted quiere saber no deje muchas preguntas abiertas porque de repente la gente se entusiasma con las encuestas y dice aquí voy a hacer mi carta de navidad y le empieza a pedir un montón de cosas entonces enfóquese bien trate de no abarcar mucho sino específicamente con lo que usted quiere ese es un buen comienzo para que usted haga marketing estratégico digital así que espero de verdad que le haya servido de mucho esta primera sesión de la semana porque vamos a traer más material así muy estratégico para que usted vaya mejorando sus campañas para que usted le ponga más pensamiento y de esa manera convertirse en una persona más exitosa de lo que es hoy así que muchísimas gracias por haberme acompañado en esta sesión y nos vemos mañana como siempre en inglés corporativo en este mismo campo muchísimas gracias un placer haber estado con usted un placer